Segunda fecha de la temporada de Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita, con una carrera que, adelante, mostró más de lo mismo, más del mismo dominio, implacable Red Bull Racing, pero detrás de ellos, un poco más de variantes, un poco más de duelo y de disputa, que ciertamente nos dio una carrera que sigue sin convencer al grueso de la fanaticada, pero que ciertamente fue mejor que lo que vimos en Sakir. Este es nuestro resumen con lo bueno, lo malo y lo feo del Gran Premio de Arabia Saudita. Sin lugar a dudas, lo mejor del fin de semana fue la consolidación de Oliverman como un nombre muy, muy claro para tener a futuro en la Fórmula 1, porque ya lo viene demostrando desde la Fórmula 4 italiana hace un par de años, y debido al apendicitis de Carlos Sáenz, le dieron la oportunidad en Ferrari y logra convencer. Un resultado bastante bueno para un piloto que no tuvo tiempo prácticamente sobre el auto, y que sigue demostrando que hay un proyecto a futuro para la Fórmula 1, y que me animo a decirlo desde ya, y lo vengo diciendo desde la Fórmula 4 italiana. Ese chico tiene pinta de campeón del mundo. Y hablando de Ferrari, siguen demostrando que es el mejor del resto, Charles Leclerc nuevamente al podio, a los Red Bull no hay nada que hacerles, o sea, ellos ya están en otra liga, todos sabemos quiénes son los dos primeros toda la temporada, pero Ferrari sigue demostrando que está un paso por encima de todos sus rivales, que siguen involucionando como Mercedes, McLaren a veces está, a veces no, y Aston Martin, que también es un punto que quiero remarcar, lo de Fernando Alonso, que mostró una mejora con respecto a lo que habían hecho en Bahrein, y que de pronto pueden hacer algo, o bueno, lo opuesto a lo que hicieron el año pasado, crecer en el año y meterse en la pelea, porque esa zona detrás de los Ferrari está bastante interesante en el campeonato. En medio de toda la disputa interna que tiene el equipo alpin, incluyendo ya salida de dos cabezas importantes de la escudería, la verdad es que los errores continúan. Pierre Gasly ni siquiera pudo dar una vuelta entera de carrera cuando tuvo que retirar el auto, aparentemente por problemas en la caja de cambios. Sin duda alguna el equipo francés es el que peor rendimiento ha mostrado en esta temporada, increíblemente, es uno de los pocos equipos, o en muchos casos el único, que ha desmejorado su performance con respecto a lo logrado en 2023. Mucho trabajo tiene por hacer Bruno Famine y toda la plana de la caza francesa, de la caza potenciada por Renault, si desean mejorar lo que ya es a todas luces el peor arranque de temporada que ha tenido la escudería. También hay que mencionar a dos protagonistas de la carrera que hicieron mucho esfuerzo en pista por lograr puntos, por lograr un buen resultado, pero sus compañeros en la zona de pits hicieron todos los méritos para tirar por la borda el esfuerzo de los pilotos. Estoy hablando de Lando Norris y de Guan Yu Shou. En el caso de Lando Norris, una detención de 4.1 segundos que ciertamente tiró por la borda cualquier opción de luchar por un top 5 o inclusive más allá, cuando inclusive llegó a liderar producto de todo este cambio estratégico que derivó el safety car. Y por el lado de Guan Yu Shou, pues desafortunadamente un top 10 o una batalla por al menos rascar un punto con ese Sauber, que se fue al garete por una muy mala detención, donde realmente su equipo en los pits hizo todo mal y lo dejó en el fondo del orden de clasificación. Dos pilotos que presentaron muy buenas cosas, pero que al final se fueron casi casi, de no ser por algunos puntos de Norris, se fueron casi con las manos vacías. Además no se podremos criticarle muchas cosas, pero lo de hoy fue feo, se vio feo, se vio feo como hizo todo lo que no hay que hacer en una carrera de Fórmula 1, sacando gente de pista, ya se había ganado 20 segundos de sanción, entonces ni siquiera contaba para el resultado final de la carrera. Pero todo eso que se ve feo no es lo más adecuado moralmente en una carrera de Fórmula 1. Al final le terminó dando dividendos a Husky, se podrá ganar todo el hate, se podrá ganar todos los enemigos, entre los pilotos, entre los fanáticos, en lo que quieran. Pero fue efectivo, porque Husky no tiene muchas chances de muchas cosas en la Fórmula 1 realmente. Logró asegurar ese puntico con Nico Hülkenberg, gracias a que Kevin Magnussen los sacó de pista, les peleó a todo el mundo. Y no se ve lindo, y no digo que lo sigan haciendo, pero de que funciona, funciona. Y lo otro que no funciona realmente es la emoción para la gente, porque las carreras se están volviendo cada vez más predecibles. Ya no solamente sabemos quién es el primero o el segundo, sino que ya también sabemos hasta quién es el tercero. Y de ahí para atrás simplemente la televisión tampoco sabe qué mostrar, y tienen que mostrar peleas del 12 para abajo, porque son los únicos que están cerca, porque de resto, salvo algunos episodios, la carrera en Arabia también careció de emociones, tuvo más que en Bahrein, pero vamos, no es que estuviera muy alta la barra que digamos. Pero tú, ¿cómo crees que va a seguir la Fórmula 1 este año? ¿Será el mismo monólogo todas las carreras del 2024? Y también déjanos tu opinión sobre el Gran Premio de Arabia Saudita en los comentarios.